hola que tal bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso os traigo un maquillaje como veis tengo la cara totalmente limpia lo único que llevo son mis cremas hidratantes y voy a hacer un maquillaje que lo voy a elaborar con los productos que tengo en el tercer es de este mes de ser que me lleve a un viaje que hice hace poco a la playa y me llevo un poquitas cosas me hice un maquillaje que os gustó mucho por esta gran historia muy natural muy pues ya está si es que me lo hice con cuatro cosas y lo quería elaborar aquí voy a utilizar prácticamente los mismos productos herramientas muy poquitas y a lo mejor lo único que cambio son los labios el resto de cosas prácticamente va a ser lo mismo así que si os pide recibirlo quedaros que empezamos antes de nada deciros que en el neceseriste las herramientas que yo llevo para viajes son estas brochas de essence es que son de ese llevo estas mini brochas de estas son de deli plus no sé de real technique está de real technique chiquitita que es con la que me aplique la base que por cierto las tengo que lavar vale ahora cuando me haga el look las lavaré yo sé que estamos más usar la brocha está usar pero os lo prometo que la lavaré ahora junto con otro montón de brochas que tengo que lavar bueno deciros que me he preparado la piel cuando yo me hiciste maquillaje en la playa venía de haber tomado el sol un poco y la verdad este año no estoy tomando prácticamente nada del sol y me eché una hidratante que es la de y afterson de e cream especial para rostro y nada eso fue lo único que me eché para hidratarme la piel así que esta vez aquí en casa me he echado el ser un este de la gama akai berry de yaya o ziaja que está bastante bien y me está la crema de día que tiene factores de protección 20 de la misma gama de akai berry he utilizado estos dos productos por cierto que estuviera el traslux que la crema va por aquí chaval todo esto donde se ha metido si llevo muy poco utilizando la en fin bueno vamos a empezar con los productos lo primero que yo me hice la cara al aplicarme la crema hidratante que me eché y eso fue aplicarme y iba a decir basta de protección pero no porque me maquillé por la noche yo me llevé este botecito que lleva el factor de protección una muestra de este de solar el gel transparente solar de sí sí de supermercados mercadona esto es un ok lo saquen ok con factor de protección 50 me gusta mucho porque me deja la piel muy bien preparada para maquillarme y va protegida del sol pero me dijo una chica en un comentario lo que es caos que los componentes que lleva no son recomendables para una crema solar no sé por qué no he investigado si sabéis alguien algo de esto si es verdad que no es bueno este producto por favor decirlo en comentarios porque a mí me dio un poquito de miedo pero en fin todo investigar de todas maneras todos los productos llevan productos químicos que en fin bueno no me voy a echar o si me lo he hecho debería de echármelo porque es que si me voy a echar más que otra cosa porque hoy sí que es de de aquí cuando me maquillé en la playa era de noche pero pero es de día aquí y ahora voy a salir a la calle y me va a dar eso voy a echarme un poquito ya digo que hay gente que bueno hay gente esta chica me dijo de hecho me puso un copia y pega de un comentario donde se hablaba muy negativamente de este producto de todos los productos contraproducentes que tiene si alguien sabe algo ya digo que por favor lo diga y nada como dije en lo que es caos yo me lo aplico en el rostro y las sensaciones así como aceitosas pero cuando pasa un minuto se absorbe y yo no noto absolutamente nada como si no llevara nada como si no me hubiera echado nada solamente que tengo como una película de silicona prácticamente como una prebase las prebase son silicona casi todas y nada lo único que tiene este producto que sale mucho producto y yo creo que por eso es tan pegotoso porque no sale mucha cantidad y y sobra y entonces yo creo que por eso es por lo que no estamos como pringoso bueno mientras que lo dejo que se asiente lo que voy a hacer es maquillarme los ojos la paleta que me lleve en este viaje es de esta paleta de slick que lleva sombras y coloretes las sombras son muy neutrales ahora tengo las manos ahora las sombras son muy neutrales y lleva dos coloretes muy naturales está slick sacó unas cuantas paletas de este estilo que llevan algunos coloretes y eso y creo que una la sortea hace tiempo y bueno pues que voy a utilizar las sombras de aquí pero primero voy a utilizar esta de wet and wild que es la brule que es un estilo brule de más y la voy a utilizar para aplicarme por todo el párpado que aplicar con esta brocha que es una brocha no sé es que no se ve que esta brocha pero es así como muy flexible y para aplicar viene bien y además difumina y nada pues la sombra está de bulet la aplicó por todo el párpado para unificar el tono y quitar pues todas las venidas y todo hubiera hecho un poco corrector pero no me lleve corrector me lleve solamente la base y bueno pues tiene que haberme la echado antes pero en fin de la paleta yo lo que hice fue coger esta sombra marrón de aquí que es un marrón medio chocolate muy bonito y con la misma brocha esta así rara de difuminar pues me hice vamos me marque la cuenca estas sombras de slick pigmentan un montón ya sabéis que yo no soy muy amante de las sombras de slick solamente tengo dos paletas de las normales pero tengo que decir que estas sombras a diferencia de las paletas normales las que son las sombras redondas estas sombras si me funcionan bien pero otras sombras de slick por lo que sea me pican los ojos es que como que me cae producto y me pica los ojos bueno pues lo que hice fue marcarme la cuenca de esta manera y no llegué al final simplemente me quedé así veis sólo es y en el otro ojo pues igual al dedo me voy difuminando un poquito con la otra sombra marrón que es un poco más oscura y más mate me marqué un poquito el final pero muy poco porque es una sombra muy oscura y aquí así que me lo fui adentrando un poquito pero suavemente otro problema que tuve yo a la hora de hacerme el look es que en el hotel no había una luz así que digamos muchas veces pasa que en las habitaciones de los hoteles no hay una luz así muy óptima para maquillarse y yo lo que hice fue con el móvil con la lupa del móvil maquillarme porque el único espejo que tenía era éste y el del baño pero el del baño me pillaba lejos y el fin que nada pues difuminó un poquito y ya tengo marcado lo que es el ojo con un clean el papel del baño o lo que sea pues vamos limpiando la zona limpiaba o intercambiaba el color y cogí esta otra sombra que es como una especie de café con leche clarito como una manchada y con esto hice una pequeña transición por arriba así cogí la misma brocha y me fui aplicando para difuminar el corte y por último cogí la otra sombra que hay que es este beige parecido al café con leche pero ésta tiene brillo tiene shimmer y ésta ya me la aplique por todo lo que es el párpado móvil con la misma brocha todo ya digo que esto es un maquillaje de corre que nos vamos no tengo tiempo no tengo luz no tengo nada con el mismo de o para que pimienta más cogí y me fui aplicando a toquecitos y así estas sombras y si me se asientan mejor las mates con el de o no es muy recomendable porque no se quedan bien se quedan parcheadas pero las que tienen chines y si el de olo me decía un poquito más mejor todavía coge otro poquito de la misma sombra con shimmer y me di por arriba por el arco de la ceja para bueno darle así más apertura y más más blue estábamos en la playa no sé por qué en la playa siempre queda bien el tema del logo del bronceado del brillo bueno vamos con el rostro para el rostro utilice esto de aquí que es una mezcla de las dos bases que te voy a enseñar ahora que es la y la pro coherence hd y de el hacker que también la saque en un ok y llevo una gotita de la dermoblen de bichy para que porque ésta queda muy jugosa muy bonita en la piel muy natural pero ésta ya un poco cobertura como no llevaba corrector pues dije con la misma base tengo que corregirme las imperfecciones así que le di un poco de cobertura como a esto y nada pues que cogí en este bote hice la mezcla aquí la llevaba y como digo con la brochita esta de esta mini de real technique pues cogía un poquito y me la aplicaba esta base la l a ver ésta la suele aplicar con los dedos normalmente porque creo que queda muy bonita muy natural mirar se me queda un poco clara ahora por el rollo de la dermoblen de bichy la dermoblen de bichy ahora ya se me queda muy clarita y le ha proporcionado un tono más claro a la base pero bueno voy a darme la primera capa con ésta con la con la mezcla para de tapar veis que corrige muy bien todas las manchas las pecas que las tengo un poco más subidilla del sol y me voy a dar así un poquito por las zonas más problemáticas por la barbilla por la boca la nariz y lo que es la zona de las pecas esta brocha está genial está de real technique porque es muy pequeñita y sirve para base esta la tengo también en grande creo que es la más no sé que hija y verás o algo no es que no los nombres de la procha no lo llevo muy bien pero bueno ya se me ha quedado la piel un poco matificada controlada las manchas y todo eso y ahora ya sí que voy a coger un poco de la base de l a ver y me voy a dar ya por encima para darle con un aspecto más natural esta base deja un aspecto así en la piel muy bonito muy satinado y no sé y ya me la difuminó muy bien para que esta zona que no me había aplicado base no lo enseña pero me había estado una gotica nada más muy poca voy a sentarla así con las manos un poco como digo esta base me gusta aplicarla con las manos pero como quería más cobertura por eso he utilizado la brocha con las manos queda menos cobertura queda más natural se sienta mejor con la temperatura pero ya está me la he aplicado con la brocha en la cobertura que yo quería y ahora con las manos yo pues perfecto como veis la base queda bastante natural sí que es cierto que queda mucho más glow de como la estáis viendo porque al mezclarla con la de ma blen la ha quitado ese brillillo pero por sí sola me gusta más pero bueno quería hacerlo con la mezcla con la mezcla que me lleve bueno vamos con el iluminador yo de iluminador me lleve pal de beca en formato líquido porque creo que es mucho más cómodo para viaje no corre el ritmo de que se caiga y se rompa y luego se trabaja muy bien y no yo me lo aplique así por aquí con los pómulos y difuminando como con el dedo también se puede difuminar con la misma brocha también me aplique por la alta y que en la sal y por lo el arco de cupido y iba a aplicarme directamente con el bote en el animal pero me ha dado miedo no con lo que me sobre del arco en mazal me lo aplico en el lagrimal y ahora ya voy a darme un poquito de color para ello lo que hice fue mezclar los dos coloretes que hay este que es más tostadito lo hice para dar un poco de contorno un poco de bronceado y el rosita para lo que es la zona de la mazanita para ello utilicé una brocha de éstas de essence o de catrice creo que la morada de ese y la negra de catrice son las dos muy parecidas esta la utiliza más para aplicar polvo porque la veo un poco más grande y la morada para aplicar la verdad que está muy bien parecen de juguete pero para viajes y todo eso está muy bien y como digo el naranjita coge un poquito cuidado de pigmenta recordemos que son coloretes de slick y los coloretes de slick pigmentan un montón y con éste me vi así un poquito para contornear me el rostro y por el otro lado de la brocha voy a aplicar el rosa por la monta ni estás y un poquito de calor esto de slick es que me inventan una bubería y ya lo voy integrando todo así con la misma brocha voy a integrar las cejas me lleve el lápiz este de precisión de kiko en el tono 03 y nada pues voy a y me lo selle con el fijador este el bravo dicen y diseñar de kiko también que es transparente así no me da miedo de equivocarme a ser transparente pues si te dan en el ojo no pasa no todos los ojos lo delineé la waterline con este lápiz verde de zoeva creo que existe y y nada así le di un poquito de color y no era tan marrón el look y por arriba a través de las pestañas me delineé con la sombra y marrón más oscura con la que esto la uve externa está pues con una brochita de estas también de viaje y está de mercadona de delinear pues nada un poquito para definirme las pestañas y la máscara de pestañas que tengo ahora para viaje es la mini talla esta de la de better than sex de tu face que en verdad a mí me está decepcionando un poco porque yo me la esperaba mucho más no sé es para mí que tiene pero ya es que me pasa con las de beneficiarme y es que una máscara que está muy bien porque define muy bien las pestañas y todo pero ya está solo eso para viaje está bien las dejas muy definidas muy bonitas muy limpia pero ya está ni más volumen ni más longitud ni nada de hecho ya que en casa para los normales las solo mezclas con otras pero bueno voy a utilizar esta nada más y en fin y a trabajar sí 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 trabaja en las pestañas si te terminan saliendo unas pestañas muy bonitas pero que tienes que estar y pin 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 tiene más longitud que volumen en verdad pero bueno también el cepillo es extraño que depende de cómo lo coloque pues trabajo de una manera y de otra y bueno así quedaría el maquillaje me faltan los labios que yo me aplique un labial rojo bueno efectivamente el labial que me puse fue este de jordana de los mate de los switch mate cream bueno este de aquí y bueno la verdad es que es un rojo muy chulo muy 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 bonito y muy veraniego y muy difícil de poner este también me lo puse con el móvil que pasa que como estoy grabando ahora con el móvil porque de todo saber pero este también me lo tuve que poner con el móvil amplia porque si no como veis es un rojo súper bonito muy veraniego muy llamativo pero yo este año como se llevan el rollo de los metálicos y todo eso ya digo que me aplique este metálico de él en el tono 0 2 os iré poniendo en la cajita de información los nombres de los productos vale así edito más rápido es que si me paro en el editor a ponerlos los nombres tardo mucho entonces prefiero editar más rápido y en la cajita de información ya ponerlo todo y me aplique así un poquito por el centro me ha caído ahí como un manchurro y así se queda un poco más suave y en fin pero que me salió por aquí se nota ahora me hago las fotos de estela en vez de este no chicas pues este es el maquillaje que me he hecho con las cuatro cosas que me lleve al viaje con la con dos brochas nada más una que utiliza para rostro y otra que utiliza para los ojos la misma para todo y yo que sé que deciros que muchas veces cuando nos vamos de viaje nos llevamos unos necesarios enormes y no nos hace falta tanta cosa así que fijaros con muy poquito pues la verdad que ha quedado un look resultó natural a la vez que llamativo bonito para salir del paso perfectamente así que nada que si os ha gustado darle al like si os gusta este tipo de vídeo de un look así charlando y esas cosas pues me lo dejáis en los comentarios todo lo que queráis y yo en la caja de información como siempre voy a dejar mis redes sociales mi instagram y todo eso que estoy siempre dando caña y nada más que nos vemos en un próximo vídeo chao